Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que en el capítulo de ayer del desafío a 20 años se dio un capítulo muy emocionante, ya que fue noche de eliminación en donde las desafiantes, Ana Mar, Mappy, Gaspar y Darlin se enfrentaron a muerte en el box negro. La participante eliminada, como todos sabemos, fue Ana Mar del equipo Mega. La exparticipante fue entrevistada en Día a Día, allí rompió el silencio y reveló cómo fue su paso por el desafío 20 años, porque se armó la pelea entre Alejo y Gaspar anoche en la Casa Rosada, entre otras cosas. Ana Mar comentó que está muy orgullosa de haber hecho parte del desafío 20 años y sobre todo de haber estado en el equipo Omega, que el equipo rosado le parece lo máximo y se enorgullece de haber estado en él. Acerca de la pelea de Alejo con Gaspar, comentó Ana Mar que todo fue un mal entendido, que ni ellos tenían días sin comer, estaban pasando un duro castigo, que hubo muchos sentimientos encontrados. ¡Gracias! Gracias.